Hay muchas cosas para charlar, pero fundamentalmente aquel conocimiento que tiene la gente de la diferenciación muy rápida que hay entre estar bien y estar enfermo. De un día para el otro, ¿se puede ser un enfermo y entrar en diálisis, doctora Marcela Munizaga? En realidad puede haber algunas patologías que son de compromiso agudo y en pocos días se puede desarrollar la insuficiencia renal, sin duda. Pero la mayoría de las patologías que nos llevan a diálisis crónica llevan tiempo, son silentes y por ende es ese el tema que los pacientes creo que no acatan las indicaciones. Justamente como la patología es silente, entonces ¿por qué me va a hacer mal comercial? ¿Por qué me va a hacer mal la sobrecarga proteica? ¿Por qué me va a hacer mal el consumo de alcohol o de grasa desmedida si yo no siento nada y me siento bien? Creo que ese es el punto en donde los pacientes no toman conciencia que son patologías crónicas y lentes y que en algún momento todos los síntomas van a aparecer y vamos a necesitar el ingreso a diálisis si desde el punto del riñón nos referimos. La diálisis la puedo sostener a lo largo de toda mi vida. En realidad hubo una señora que llamó muy preocupada por su hija que había entrado a un diálisis y dice ¿cuánto tiempo necesitará estar sentada en un sillón? En realidad no hay un tiempo promedio como para decir cuál es la durabilidad de un paciente en diálisis. Todo depende de las características clínicas de ese paciente, de la edad, de la causa que lo ingresó a hemodiálisis o a diálisis peritoneal, si accedió a trasplantes, si reingresó a situaciones de sustitución renal. Existen una serie de características que hacen que uno pueda presuponer cuál va a ser la sobrevida de ese paciente. Quedó claro hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Y a ver, si le sirve como ejemplo a esta señora, digo, los fierreros y los que no son fierreros también saben quién fue Juan Manuel Fangio. Más de 15 años en diálisis hasta el momento de su muerte. Así que saque la cuenta que recordamos a un héroe quizás del automovilismo mundial cuando padecía una patología y realmente usted recién se entera. Bueno, si quiere saber más información puede googlearlo, pero esa es la verdad. Gracias.